Bien, y Agustín ayer estuvo justamente en la marcha en el obelisco, allí se congregaron un conjunto de personas pidiendo el fin de la cuarentena. No fue el único lugar, también en el distrito de Tigres, en la localidad de Tigre, y allí estamos con una de las personas que justamente formó parte de esta comitiva, de esta manifestación, Julián Petinato. Buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal, Tatiana? ¿Cómo están? Muy bien, primero para preguntarle cuál fue su motivo de participación y por qué considera necesario romper la cuarentena. Bueno, me dejás que diga algo antes, ustedes están poniendo ahí, participó de la marcha anticuarentena. Ese título no es correcto. A ver. Porque nosotros, ese título no es correcto porque nosotros no somos anticuarentena. Nosotros queremos una cuarentena inteligente, que no tiene nada que ver con anticuarentena. ¿Cómo sería? A ver. Ahora te da cuenta, pero me gustaría que pongan... Sí, lo corregimos ahora, Luciano, por favor. Lo corregimos, pero de verdad quería... Le cuento por qué, Julián, porque ayer cubrimos toda la manifestación de la 9 de julio del obelisco y no había justamente un criterio de oposición con argumentos válidos para plantear una alternativa. Era simplemente, cortemos con esto. Vemos en su postura una postura distinta, por eso es interesante escucharlo. Bueno, bárbaro. Primero, no somos oposición nosotros. Yo soy el vocero de un grupo de vecinos de Tigre que nos denominamos Vecinos Autoconvocados de Tigre. La manifestación que nosotros hicimos no tiene nada que ver con lo que ustedes están mostrando ahí en pantalla. Nosotros hicimos una manifestación que salió de Benavides, dio toda una vuelta por la zona de Benavides y llegamos a la estación de Tigre. Tenemos la suerte de tener vehículos, así que la manifestación se hizo en vehículos. Hay muchos vecinos que les hubiese gustado sumarse, que por no contar con un vehículo no lo pudieron hacer. Hicimos una manifestación totalmente en paz, en los autos, con barbijo. Si había más de alguna persona en el auto era porque éramos miembros de una misma familia. Si esa fue la manifestación que se hizo en la semana, no la de ayer, o esa fue la de ayer. No, se hicieron, se hicieron, bueno, les cuento un poco cómo surge esto. Se hizo una primera manifestación el día 25 a causa de, había, nos habíamos enterado que iba a haber una manifestación en algunos lugares. Nosotros nos quisimos sumar, se hizo un grupo de WhatsApp de vecinos autos convocados. El día sábado, el comisario de la comisaría de Dijalaniata... Perdón, Julián, pero ¿cuál es el reclamo? ¿Qué es lo que se está pidiendo? ¿Esta cuarentena inteligente cómo sería? Esta cuarentena inteligente es, consideramos que somos adultos responsables, que aprendimos en estos más de 60, 70 días a saber cuidarnos y queremos que la gran mayoría de estos vecinos somos cuentapropistas, profesionales, que no podemos trabajar y que consideramos que hay muchas actividades que en forma responsable, siguiendo las normas que dicen para que uno no se contagie el coronavirus, de utilizar sus propios medios, de usar barbijo, de poder lavarse las manos y de respetar la distancia social, no ponemos en compromiso a ningún otro vecino del partido porque los primeros que queremos cuidarnos somos nosotros, somos los primeros que nos interesa no contagiarnos el coronavirus, queremos que todo el aparato del Estado quede para todos los vecinos más vulnerables. Siguiendo la línea, Julián, ¿cuáles serían esas profesiones? Porque tengo entendido, hasta el momento hay 45 excepciones y entre ellas muchos trabajos profesionales. Claro está que, como bien dice usted, por ejemplo, cuentapropistas que hacen oficios, labores o changas en el eslabón más vulnerable de la sociedad, no están habilitados puntualmente por los medios de transporte público, donde la situación sería verdaderamente dramática. ¿Qué tipo de oficios son los que ustedes reclaman que vuelvan a trabajar cada uno con su transporte particular? Sí, que muchas veces no necesitan de transporte. Nosotros tenemos el caso de dos vecinas de Benavides que tienen su peluquería, que viven muy cerca de donde ellas trabajan, que tranquilamente pueden ir con barbijo a su lugar de trabajo, dar turnos para que vengan sus clientas en un determinado horario, ¿sí? Se lo puede hacer que no coincida. Justo plantea, Julián, un punto muy sensible, porque de verdad hay decenas de miles de puestos de trabajo que tienen que ver, por ejemplo, con peruquerías o todo tipo de centros de estética. Lo que no se puede mantener acá es la distancia mínima que se establece más allá del barbijo, porque también yo veo que existe esa confusión en la calle. El barbijo no sirve solamente para prevenir la infección, sino además la distancia de un metro y medio. Está bien. Estamos hablando de vecinos que vienen respetando la cuarentena desde que se inició. Todos nos estamos cuidando. Entonces sabemos si hemos tenido síntomas que se pueden asemejar al coronavirus. Entonces, hablamos, para nosotros es muy importante la palabra inteligente. Nosotros creemos que a veces nos piensan que somos tontos y que nosotros nos queremos contagiar. La peluquera sabe que la primera que se tiene que cuidar es ella. El cliente o clienta que vaya a la peluquería es el primero que sabe que se quiere cuidar. Entonces, va a ir una persona... Quiero consultar dos cosas, Julián, en este sentido, porque me parece muy interesante el intercambio porque no queda otra que pensar juntos cómo salir de esto y cómo cuidarnos entre todos. Tomo el ejemplo de la peluquería. Primero decir que hay un 70% de los casos que son asintomáticos, que no todos podemos identificar los síntomas de la enfermedad para detectar si la estamos cursando, porque hay un 70% de los casos que son asintomáticos que de todas formas pueden contagiar. Pero si me quedo en el caso de la peluquería, y me consta lo que están sufriendo realmente aquellos que tienen peluquería, vos hablás de dos vecinas que tienen su propia peluquería de chiquita, y yo también pienso en cómo ejercer la ley, ¿no? Cómo una sí y otra no, porque hay muchas peluquerías que son más grandes, que tienen empleados, que tendrían que trasladarse de provincia a capital en transporte público. ¿Y cómo se hace para determinar eso? Porque cuando abra la peluquería y el dueño de la peluquería haga que el personal tenga que viajar, es muy difícil también para ese empleado poder trasladarse. Y para la peluquería que viene dos meses sin trabajar, pagarle el transporte privado también es difícil. Todos, digo, ¿cómo se implementaría? Con inteligencia. Tenemos políticos que están ejerciendo su función hace mucho tiempo, se supone que son inteligentes y a esto hay que poner un poquitito de materia gris. No es lo mismo, o sea, yo entiendo que no es lo mismo una peluquería que tiene empleados y que, no sé, una persona vive en el partido de Tigre y la peluquería está en el partido de Escobar y no tiene su propio medio para poder transportarse, no puede utilizar el transporte público. Entonces no tiene que ser ni todo ni nada. Tenemos que ser inteligentes para ver, y va a haber ciertos casos de oficios que en un determinado lugar se van a poder abrir y esa persona va a poder trabajar y no se va a fundir. Bueno, eso es lo que está sucediendo en la Argentina, ¿no? Hay un 70% de la economía del país abierta. En 20 de 24 provincias. Pero otro dato, Julián, que seguramente ustedes manejan, es que las disposiciones sanitarias comunales las dialoga el intendente con el gobernador y luego el gobernador lo habla con el presidente. De esta manera, hay una enorme porción de la provincia de Buenos Aires, más del 60%, que casi volvió a esta nueva normalidad con cuidados que hay que tener. Digo, ¿ustedes lo hablaron con el intendente local? No, nosotros todavía no hablamos con el intendente local. El intendente Zamora, como todos ustedes saben, nos amenazó primero. A nosotros nos sentimos muy ofendidos por eso. ¿Qué les dijo? Bueno, yo empecé contándoles, pero me interrumpieron. Si me dejás que les cuenten, te lo aclaro. Si no, nos acotamos a los tiempos televisivos, si no para nosotros sería un placer hablar más por eso. Pero díganos, ¿qué es lo que pasó? Mandaron, esto está conocido en todos los medios, mandaron una circular a varios barrios de un complejo Villanueva diciendo que estaba prohibido manifestarse. La primera manifestación, el día 25, nos manifestamos con barbijos, con total cuidado, y el intendente al otro día dijo, están en las cámaras. Muchos medios se equivocaron, dijeron, no firmó. El intendente no nos firmó. Hay cámaras en Tigre que firman todo el tiempo, pero dijo, están a disposición de las justicias y esas cámaras para ver si cometieron algún delito. A mí, personalmente. Sí, no está bueno que en un diálogo entre representantes y ciudadanos haya tensiones. Claro está que esto, y Julián me comprenderá también a mí, nos llevó a pensar en estos días por qué hubo dos casamientos, un baby shower donde hubo detenidos, y por otro lado hubo dos manifestaciones en el centro de la ciudad de Buenos Aires con gente que incumplía el metro y medio de distancia, que incumplía con la cuarentena porque salía de su casa por largos trayectos para ir a manifestarse físicamente, porque manifestarse está el derecho constitucionalmente avalado, digo, y no hubo ni siquiera un acta labrada. Por lo tanto, esas contradicciones se están dando en el marco de una situación de mucha tensión, de mucha angustia, y además de mucha carencia económica, con lo cual yo acompaño a cada una de las personas que, como bien dice usted, no puede laburar en un momento donde el mango no alcanza. Nosotros también, y por eso queremos, que la energía del Intendente Zamora y todos los recursos vayan a todos esos vecinos vulnerables, que no pierda energía en nosotros. Y lo que vos decís de capital, no nos podemos hacer responsables. Nosotros somos un grupo muy grande que nos autoconvocamos, si es un grupo más chico, estamos hace tres días trabajando, todo por las redes sociales, por WhatsApp, y haciendo mucho hincapié en las medidas de seguridad. Nuestra manifestación, si ustedes la siguieron, no pueden ver las imágenes, salvo alguna vez que se bajaron del auto para sacar una foto, fue con total responsabilidad, porque somos los primeros que nos queremos cuidar. Entonces no cometimos ninguna imprudencia, ningún vecino de Tigre puede decir, por culpa de toda esta gente que se movió en autos, yo tengo el riesgo ahora de contagiarme. Eso no pasó. Bien, por eso, Julián, de verdad, por eso queríamos escucharlo. No lo de capital. Lo escuchamos diferenciándose de una marcha tan colorida como la de ayer del centro porteño, donde había manifestantes antivacunas, que hablaban de dictaduras. Lo vemos a usted desde otro lugar y otro perfil. Esperemos que haya un canal instituyente, porque desde ya las normas sanitarias de un país, de un municipio, de una gobernación, se ejerce desde un lugar de votar, de poder votado por los ciudadanos. Así que esperemos que en esta semana haya un vínculo más cercano con los representantes de Tigre y ustedes, ¿sí? Totalmente. Nosotros ayer simbólicamente llevábamos una nota para entregarla al intendente Zamora. Sabíamos que él no iba a estar. Hoy le mandamos por mail esa nota y aguardamos. Yo soy el vocero del grupo. Yo espero que mañana a la mañana el intendente me llame y podamos organizar una charla. Esto se soluciona con inteligencia y hablando. No hay otra forma. Muchísimas gracias, Julián, por recibirnos. Nos interesaba este intercambio y entender la posición. Gracias, Julián. Bárbaro. Muchas gracias. Julián Petinato.